Chicos, para presentar el último cortometraje del día de hoy, está aquí uno de sus protagonistas, José Luis Barroso, que viene a hablarnos de Una noche en la guarida. ¿Nos haces una pequeña introducción antes de que veamos el corto y así sabemos un poquito de qué va? Sí. Que sea poco. Así no desvelamos. Venga, lo que tú quieras. ¿Que cuente yo algo? Sí, como una pequeña introducción. Bueno, yo lo que estoy encantado es porque no pensaba yo que a mis 85 años por hacer el personaje de Franco. Hombre. Y bueno, parece que es el que salió bastante bien. Hubo un problema porque antes lo estuvieron buscando por toda Ibiza y por todas las Islas Baleares y no lo encontraba hasta que llamaron por internet a la agencia que estoy, a Petelope. Y es que no encuentro a un señor que se pareja un poco a Franco. Es que llevo ya tres meses y no. Le dijo a Alex, dice, yo le tengo. Pues dame el teléfono corriendo porque estoy deseando. Y fue así. Muy buena anécdota. Entonces, nos conocimos por teléfono. Él me ofreció ir a Ibiza para hacerlo. Eran tres días y me preguntó que si conocía Ibiza. Digo, no, Mallorca, si por Ibiza no. Dice, ¿por qué no? Mira, yo te mandaría a un hotel. Dice, pero tengo un chalet en el cual tengo una planta arriba que está bien equipada y podrías venir. Pero vamos, tú eliges lo que quieras en el hotel. Dos días en el hotel o dos días en... Entonces, claro, le agradó que le dijera, mira, yo pienso que es mejor que vaya a tu casa porque si tenemos que ensayar o tenemos que hacer alguna cosa, estamos en contacto mejor que en el hotel. Claro que sí. A aquello le encantó. Entonces, podemos decir que en el corto tú interpretas a Franco y ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver a Franco que va a ver al doctor Mengel. Vale, eso es una buena presentación. Pues vamos a dejarlo ahí porque como luego quiero hablar más contigo no quiero que lo desvelemos todo de golpe. Así que vamos a dar paso al vídeo y después seguimos hablando con José Luis. Una noche en la guarida del Ángel es un proyecto para rodar un largo. Lo que pasa que como no tenemos presupuesto de momento hemos realizado dos teasers, dos cortometrajes encuentro en Ibiza y el atraco y con eso, el guión y un dosier explicativo pues estamos intentando recorrer festivales, contactar con productores, inversores y de alguna forma pues llegar a rodar algún día el largo si obtenemos financiación. De momento, para los que estéis interesados podéis entrar en nuestro canal de YouTube de Una noche en la guarida del Ángel o en nuestro Me gusta de Facebook y bueno, ahí podéis ver toda la información, ver los cortos y apoyarnos con visitas. ¡Gracias! 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 de sexta. Pero no sé qué le gustaría. El próximo día le voy a traer una botella de brujo gallego. Vamos a ver lo que es un licor. Será un placer degustarlo. Pero vamos al grano. Han llegado cientos rumores a mis oídos. ¿Rumores sobre usted, doctor? ¡Nain, nein! ¡Nada de doctor! Aquí soy el tío Fred. Pero dígame, ¿de qué tipo de rumores estamos hablando? Actividades sobrenaturales. Han relacionado con la brujería. ¡Ciencia! ¡Guernalísimo ciencia! Yo de eso lo entiendo. Yo solo entiendo de caza, pesca y pantanos. ¿Y de matar rojos? Un poco también. Pero no he venido a Ibiza a censurar sus actividades. Ni siquiera a cuestionar qué le ha traído a esta isla. Al fin y al cabo somos aliados. Haz re por usted. Todo lo que esté en mi mano. Quiero una réplica. ¿Un clan? Un franco. Un bebé caudillo que garantice, en años más, una España indivisible e imperial. ¡Una grande y libre! Exacto. Y que le dé por el culo al borbón Juan Carlitos. Pero usted sabe que se trata de un proceso muy costoso. No me importa. Quiero su magia negra a mi servicio. ¡Nada de magia y menos negra! Usted me dará una muestra de su sangre. Después, tan solo se trata de eliminar todo el material genético de un óvulo sin fertilizar e implantar el núcleo de esa muestra. ¿Y de qué será ese óvulo? ¡Nada de magia y menos negra a mi! ¡Gracias! ¡Nada de magia y menos negra! ¡Nada de magia y menos negra! Gracias por ver el video. 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 No, 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 que es para hacerte franco, es un personaje muy importante y el corto, o sea, va a hacer un corto en el cual luego va a ser con vistas a hacer el largo, el largometraje. Hay que financiarlo, pero eso ya queda más adelante. Pero vamos, tú te puedes venir a Ibiza tres o cuatro días, digo, y una semana si quieres me voy a Ibiza. Pero ya mismo, pero ya mismo. Bueno, fantástico, claro que sí. Sabes que tenemos al director que nos va a estar respondiendo por un vídeo que nos ha mandado, así que yo voy a formular las preguntas también para él, ¿vale? Y así él puede ir también dándonos su opinión. Exacto. Pero él fue a ver al doctor Miguel, aquel que hacía los experimentos con los judíos, para que le hiciera un franco, un bebé caudillo. Y dice, ¿y para qué? Dice, pues para que tenga España cien años más indivisible e imperial. Eso es. Dice, o sea, una grande y libre. Exacto, y que le den por culo al Bobón Juan Carlitos. Sí. Esa es la respuesta que tenía yo que darle. Yo le dije que eso no le iba a hacer mucha gracia a los monárquicos. Claro. Pero dice, no, vamos a dejarlo porque... Y la verdad es que cuando lo hemos hecho ha causado bastante risa. Sí, no habéis tenido tantas críticas. No, no, al contrario, cuando lo presentamos en Sitges, que quedó seleccionado en Sitges y fuimos allí, y me dice, como tú largas bastante, dice, de los dos minutos que me dan, te voy a dar uno. Entonces fuimos allí y tenía un papel para decirlo, tenía un guión, pero yo me lancé. Yo me lancé porque de los treinta y tantos vídeos que se pusieron allí, y la gente va a presentar un vídeo y va asustada, va con miedo. Tú no tienes ningún miedo. Y le decían, hola, buenas tardes, vengo a presentar un vídeo. No, yo me lancé. Buenas tardes, señoras y señores. Yo de toda la vida he querido estar aquí en Sitges. Y qué mejor regalo que he cumplido ayer los centícinco años que un regalo de cumpleaños es venir a Sitges. Desde luego. Y bueno, pues yo estoy encantado, y sobre todo porque voy a presentar un corto que se ha hecho con mucho cariño, que se ha hecho con mucha ilusión y con un interés enorme de poder hacer un largometraje. Hay que financiarlo. Pero yo les aseguro que sería importante que financiarlo. Porque esto no se puede quedar como se ha quedado. Es decir, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora qué va a pasar, se va a quedar así en él. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando llegue en una cartelera del Cine Callao, del Capitol, o de cualquier cine de España, el doctor Menguer y Franco. La pregunta va a ser para todo el mundo igual. ¿Qué están entramando estos dos? ¿Qué están entramando? Vaya dos pájaros, ¿qué están entramando? Por no decir algo más fuerte. Pero ¿y vosotros creéis que en España está mal visto hacer bromas sobre musulmanes, sobre cristianos y judíos? Porque lo de los judíos es como muy delicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, está mal por los atentados que hay y por todo eso. Pero esto no, esto es una comedia. Y que todo el mundo lo acepta. Yo lo único que pedí es que no se le ridiculizara a Franco. Y no se le ridiculiza, al contrario, es un tío muy... Es más, yo he estado hace poco paseando por todo Madrid vestido de Franco. Claro, para hacerte con el personaje. Sí, para el dominical del mundo. Estuve vestido de Franco. Y bueno, circuló por todo internet la figura de Franco en el metro de Callao. Madre mía, qué miedo. Sí, pero fue todo. Yo pensaba que digo, va a salir a un energúmero por aquí y me va a decir, hombre, usted es el gracioso que está haciendo de Franco. Pero no, al contrario. Hubo una señora, me acuerdo, que en la calle Arenal me dice, el de verdad, tenía que venir el de verdad. Uy. Digo, mire señora, no vamos a dejar eso. Porque la verdad es que no es una cosa que agrade a muchos. Las dictaduras son dictaduras blandas o como quieras, pero ya no lo dejan de ser dictaduras. ¿Y qué tal está funcionando en los festivales? ¿Habéis tenido alguno que ya os haya censurado? Bueno, te puedo asegurar que el de Sitges fue increíble. De los 38 hubo una ovación de casi dos minutos. ¡Guau! Sí, bastante conseguido. Te imaginas, por ejemplo, cuando yo le dijera, españoles, de nuevo a vuestras casas para felicitaros en estas Navidades. Dice, eso sería fenomenal ya. Y bueno, he intentado poner un poco de agua de Franco porque el agua mía no se parece nada a la de Franco. No, y hablabas más lento también, como hacía él. Y además, como buen gallego también le importaba el tono un poquito de gallego. Y aquello que hizo mucha gracia fue aquello cuando me ofrece el doctor Mengele aquel brebaje que me da. Eso está muy gracioso. Y le digo, ¿y esta mierda tiene? Esto es un licor de hierbas alemán. La próxima vez que venga te va a traer un orujo gallego, que vas a saber lo que es licor. Sí, sí. Pero se nota que debería ser un poco así él. Sí, sí, sí. Y oye, y una cosa más. Los cortometrajes que nos han llegado con el nombre de La noche de la guarida del ángel, ¿qué es? Nos hemos quedado con la intriga de qué es lo que son. ¿Son una serie de cortos? No, es un corto pero con vistas a hacer un largometraje. Vale. Es decir, que Franco luego hace más cosas. Franco, por ejemplo, se divierte con los enanos, que le encantaban los enanos. Se come una paella con ellos y es muy divertido. Sí, o sea, que son como lo que habían articulado. Hay una respuesta que le hace al doctor Mengele cuando le dice que está, dice, la magia que tú tienes. Le dice, no, 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 magia no. Magia no. No, es art, no, como dice, es ciencia, 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 generalísimo, ciencia. Y yo le digo, mire, yo de eso no entiendo nada, yo entiendo de caza, pesca y pantanos. Sí, está muy bien. Eso también es una cosa que hace, me hizo gracia. Lo único que queremos es que nos lo financie, que se haga. No se puede quedar eso, decir, ¿y ahora qué va a pasar? Pues entonces queda aquí dicho, ¿eh? Buscamos financiación para esta película, ¿vale? Muy bien. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Lo mismo te digo, que tengáis mucha suerte con el festival y con otros muchos festivales y consigáis la financiación para la película. Gracias.